Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a la transmisión de IPICA TV Hoy estaremos transmitiendo el hipodermo de Golden Gate Fuse Tenemos 8 competencias en el programa y la primera valia será en la tercera competencia hoy viernes Así que muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a ver entonces los tickets en pantalla Tienen el Early Pick 5 y mi primera línea será en la quinta competencia número 5 por 54 dólares Vamos a ver entonces el Pick 6 por 86,40 tickets económicos para que todos puedan jugarlo 86,40 en la séptima competencia número 3 será mi segundo Best Bet de hoy Entonces vamos con lo que será la primera valia, la tercera competencia Para mí la más complicada del día de hoy en Golden Gate Fuse Así que les recomiendo que multipliquen Es un Medin por 8 mil dólares, un lote bastante discreto para yeguas en distancia de 5 furlones en arena Muchísima velocidad, me gusta el número 2 Flash Proof del estable de Animatis Con la conducción del Jockey Krieger que la conoce a la perfección Siempre está ahí, siempre está cerca Viene a llegar segunda, solo medio cuerpo en el mismo lote que se enfrenta el día de hoy Tiene 100% de efectividad en los 5 furlones y va de 3-2 cuando corre en la pista de Ghost Dream Park Lo va a acompañar con el número 4 que se trata de Capovino en el estable de William Delia Con la conducción de Carlos Martínez Viene a enfrentarse contra mejores, tiene 50% de efectividad tanto en la distancia como en la pista Y debería de estar decidiendo, buscando un poco dividendo Tengo a la número 9 Puppet Singer, es nieta de Puppet, muchísimo Peggy Gris Y a la número 7 Tis de Standard, es la que tiene más experiencia en la competencia y debería estar decidiendo Pasamos entonces a la cuarta competencia del programa La segunda válida que empieza el A-Pic 5 por 54 dólares Mi línea en la séptima del programa Un claiming por 16.000 dólares en distancia de una milla para Yeguas Voy a abrir con la número 3 Signing Under, el estado de Jonathan Wong con la conducción de Ricardo González Viene de ganarse al lote prácticamente Sube ligeramente el lote pero la verdad no creo que le afecte Ricardo González la conoce bastante bien Es una experta cuando corre la distancia y se maneja muy bien Ya tiene 8 victorias en la pista de Golden Gate Field Es una nieta de Tappit, muchísimo Peggy Gris, como les dije antes Su máximo rival en la número 4, Splashing del estado de Isidro Tamayo con la conducción de Yeye Hernández Siempre está ahí, siempre llega cerca Otra nieta de Tappit, hija de Tapizar, como pueden ver bastante Peggy Y por último, la número 2, su Grizzai del estado de Manuel Valdívar con la conducción de William Antogiorgi También viene de ganar en un optional claiming Viene de correr en un lote superior, baja hora de lote Si repite alguna de sus competencias debería estar decidiendo Pasamos a la quinta competencia Acá empieza el Leipik por el último ticket de la tarde por 13.80 Y mi línea será en la séptima competencia, el número 3 Acá el número 5, como pueden ver Luego arreglamos el precio de ese ticket, es muchísimo más económico En la quinta competencia, como pueden ver El número 5, Rolinga, será mi best bet en la quinta competencia Jonathan Wong y William Antogiorgi, estoy cansada de dar a esta llegó en línea La última vez la di y ganó y la vez anterior la di y había llegado segunda a medio cuerpo Así que siempre está ahí, siempre llega cerca No la dejen por fuera, experta en la pista de Golden Gate Fuse De 5 participaciones tiene 4 figuraciones en la pizarra Y de 5 veces que ha corrido la distancia tiene 3 victorias y un segundo lugar Sumamente efectiva y William Antogiorgi la conoce a la perfección Pasamos entonces a la sexta competencia, un claiming por 12.500 En distancia de 1 milla, esta sexta competencia del programa Acá también multipliquete, una fórmula de hasta 4 ejemplares Como pueden ver, 12.500 es el precio de este claiming para yeguas Me gusta lo número 1, Tex Don Coder Está en la señora Tanguón con la conducción de Silvio Amador Hay que eliminarle por completo esa competencia Baja hora de lote, pero antes de eso venía a ganar de punta a punta Así que no la dejen por fuera También me gusta lo número 2, Brave Cinderella El establo de Sherry Monroy con la conducción del Jockey Herrera Venía de romper el main de manera excelente Galopando por más de 4 cuerpos Luego la subieron a un allowance Y lamentablemente no lució Baja ahora un lote muchísimo más cómodo Y debería estar decidiendo en comparación a los que Ella viene a enfrentarse antes Buscando un poco, dividiendo la número 4 Jensen River del establo de Igor Trujillo Con la conducción de Carlos Martínez La misma historia de Brave Cinderella Debutó bastante bien, luego la subieron de lote Y no lució, baja ahora a uno más cómodo Y buscando uno un poco dividiendo También tendrán al número 7 Pasamos entonces a la séptima competencia del programa Que acorre el segundo vez de la tarde Es un claiming por 40 mil dólares En distancia de 6 furlones Mi línea será la número 3 Passionate River del establo de Ciro Tamayo Con la conducción de JJ Hernández Que la conoce a la perfección Ok, tiene todo para ganar Es el mejor Bayer de la competencia Viene de sus últimas 4 competencias Tiene 3 victorias Y en su último segundo lugar A dos cuerpos En un lote superior al que se enfrenta El día de hoy Tiene 100% de efectividad Tanto en la distancia Como en la pista JJ Hernández la conoce a la perfección Esta junta Isidro Tamayo y JJ Hernández Tienen hasta 38% de efectividad Cuando corren el hipódromo De Golden Gate Fields Me gusta el Pedigiri La verdad es que no le veo caída A este ejemplar Tiene todo para ganar esta competencia Entonces será mi segundo beso de la tarde Passionate River Pasamos a la octava competencia Y última del programa Humedin por 12.500 En distancia de 5 furlones y medio Tengo una fórmula de 3 Voy a abrir con Wonder of Autism Del establo de Isidro Tamayo Con la conducción de JJ Hernández Viene a perderse un increíble Solo nariz En el mismo lote que se enfrenta El día de hoy También tengo a la número 5 Que se trata de Usher Victory Del establo de Clifford de Lima Con la conducción de Alex Gómez Y Jaula King del establo De Sherry Monroy Con la conducción de Jockey Herrera Así que 1, 6, 5 Para mí en esta competencia Ahí tienen otras listas en pantalla El Early Pick 5 Por 54 dólares El Pick 6 Por 86,40 El Late Pick 5 Por 54 dólares Y el Late Pick 4 Que lo vamos a cambiar Luego se lo juntaremos En las redes sociales Con el cambio de precio Así que amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos En este show de pronóstico De Golden Gate Fuse Manténganse en sintonía A través de YPICA TV YPICA TV YPICA TV YPICA TV YPICA TV YPICA TV